Buenas, buenas Llegué una hora tarde Me van a linchar, ¿verdad? Van a decir, Kira, aquí ya no es de mañana Aquí ya es tarde Porque ya son las 10 Pero es temprano, no importa No importa Hello, ¿cómo están? Buenas tardes O buenos días a los que todavía es de día Aquí son las 10 de la mañana Para mí todavía es mañanero Nada más que hoy sí que salió un poquito Pues no verme tan recién levantado Así que Le invertimos un poquito aquí al arreglo Así que Gigi's ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el lunes? Está lloviendo por su rancho Aquí según que iba a llover, iba a llover Y pues yo no veo claro Cancelaron todo Y no sé qué pedo Mañana se acaba enero Último día del mes Y nos vamos para febrero El mes del amor y la amistad Donde uno sabe quiénes son sus amigos de verdad Y no hay traición Como la traición que me hicieron a mí Chinguen a su madre los traicioneros Empezamos el stream bien rudos, ¿verdad? Perdón Es que me acordé Pues me acordé Imposible Hola Hubo actualización Yo creo que se actualizó Y ni cuenta me di Ahorita abrí el juego Y no sé qué pedo ¿Cómo estás Diosito? ¿Cómo andas? Ya saben que yo me pongo a desayunarme en mi cereal aquí, eh Hola José, ¿cómo estás? El John El John El John El John Ocupo ir a comprarme mi cereal Porque este cereal Está bien duro Y así no me lo puedo comer La neta Me lastima la boca Sin arburo Pasando frío Díganse que ahorita Justamente ahorita No tengo frío, eh La neta Soy pobre Mira Te puedo decir algo, Diosito La neta Ahora sí me vas a dejar entrar Sí, métete, mi hijo Te voy a decir algo, Diosito Serás pobre Pero no te traicionan ¿Eh? Serás muy pobre Pero a ti no te traicionan Yo, la neta A como me pasó las cosas Fue traición Fue traición Van a escuchar la palabra traición Todo el stream Porque la neta Ando, pero Ando Ando mal Ando mal ¿Quién dice eso? Pues yo Yo Yo, yo, yo ¿Cómo que quién? No te lo puedes comer duro No No, porque Porque duele Duele Este, cuando estás masticando Para los que no saben Que van llegando Estaba hablando del cereal ¿Ok? Este cereal No lo puedo masticar bien Porque duelen los brackets Rank ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu like Buenas, buenas Por eso lo digo No vayan a pensar Morros, estoy en el lobby ya, eh Digo, a lo mejor ya lo vieron Obviamente está la imagen, ah O sea Pero No voy a invitar a nadie Para los que se quieran unir A los que están en el chat Se pueden unir con todo el gusto Yo lo recibo Me dice que tenemos versiones diferentes Ah, chinga ¿Pero por qué? Las dejo porque No quieren una familia Hay gente que no está hecha Para ser una familia ¿Sí sabías? Y tienes que aceptarlo O tienes que aceptar Ahora te dicen Que ir a la masticadora Soy la trituradora ¿Cómo? ¿Cómo sale tu ID, mijo? Para ver si me sales aquí ¿Cómo sales? Ya vine ¿Hay café? Hola, amigos Ya llegó mi sugar Hay cereal De bolitas ¿Quieres? Gustavo a Ramírez Ya vine ¿Hay café? ¿Quieres cereal de bolitas? A mí me gustan las bolitas Pero me gustan blanditas Porque Si no, no me las puedo comer bien Es ¡Ea! ¡Qué show, mi Kira! ¿Qué andamos? ¿Cómo andas tú? Bien, muy bien Traicionada Pero con buen humor Con buena actitud Kira Danos ideas De un buen desayuno La mayor parte de las personas De la gente Optan por Comer huevos en la mañana Pero los huevos Lo que tienes Es que los puedes hacer De muchas formas diferentes Si comes huevos O si no comes huevos Puedes hacer algo Que no lleve huevos también Y puede ser un desayuno bueno Juguetón el día de hoy Si me convidas Gracias jefa Sí, sí, sí Andamos juguetones ¿Qué onda Ángel? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo qué se te antoja? ¿Pesado? ¿Light? Ok Déjate a buscar Aquí abajito No mames No me sales A ver con apuraje Oh por Dios ¿Qué pido? Bueno En lo que Se va a meter a alguien Voy a jugar una Solos para nos traer Nelovia Los pendejos Para mí no es rico Chilaquiles Pero los chilaquiles La neta Hay mucha gente Que come chilaquiles Con carne O con pollo La neta Está mejor Comérselos con huevo Para mí Se me hace mejor Y aparte Si no vas a comer huevos O si dices Kira Es que no puedo estar comiendo eso Porque mucha gente Está Está enferma O así Pueden comer Ah ¿Qué será? Unas papitas Con chorizo O unas papas Con huevo Si quieren huevo O sea Papas con chorizo Y unos huevitos Estreados a un lado O pues O si no quieres huevos Puedes hacerte Unos hackies Con fruta Le puedes poner fresa Le pones plátano Le pones kiwi Y le puedes poner Ay ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que Con esos tres también Bueno En lo que En lo que arreglas Es como va a entrar Esta partida Y el diosito También dice que va a entrar Chorizo en papas Unos chilaquiles verdes Con huevo estrellado Con frijol Tortillas Y la coca Que no falte Saben que Les voy a decir algo Que yo hacía Y salía bien bueno Pones unos huevos En un En un Refractario Y lo empiezas a Cazadores de bits Ojo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Los Los bates Como si fueras a hacer huevo revuelto Los bates Los bates Los bates Y luego Lo pones En una En una cazuela Que esté un poquito amplia Los pones Que se Que se cosa En fuego lento Arriba le puedes poner Chile morrón Le puedes poner jamón Le puedes poner chorizo Como si fuera una pizza Y luego arriba Le pones queso La pones La tapas La pones a fuego lento Y queda buenísimo El huevo así Igual y lo puedes hasta partir Como si fuera una pizza Y sabe buenísimo Tomate Cebolla Sabe muy bueno Hola Jonathan ¿Cómo estás? Con lo que me preparé Soy feliz Con tal de No tener la tripa vacía La tripa Es muy ruda Cuando tiene hambre ¿De dónde eres? Yo soy de Tijuana Baja California México Desde Colombia La ven Voy a decir ¿Por qué tienes ese nombre De cazador De bits? Minche mi crono Cada vez me estorba Me estorba más Llegó el Hernán De hecho Nomás voy a jugar A lo güey La neta ¿Ya actualizaste? Pues me salió A mí que ya estaba Para jugar Cuando hay actualización No me deja No me deja entrar A jugar Somos un grupo De videojuegos Hola soy nuevo ¿Nuevo de dónde? ¿Nuevo de dónde Pinche Hernán? Dime algo Que tengas nuevo De verdad Yo ya Pues Cuando hay actualización A mí no me deja jugar Me sale Que hay actualización Y Que tengo que actualizar Para poder entrar Al juego A lo mejor Se actualizó ¿Cuándo fue la actualización? ¿Ahorita? ¿Ahorita o qué? También jugamos Warzone Yo también soy nuevo ¿Se quieren estrenar Conmigo perros? ¿Va? ¿Para qué la juegan? Traviesillos Desde morrillos Desde morrillos Ahorita Oye Jonathan ¿Vas a jugar ahorita o no? Voy a caer a la matazacua La neta Voy a caer ahí Hoy es el día de la traición Morros No confíen en la gente Es cosa del diablo Las amistades Las amistades No son verdaderas Actualización No lo he hecho Pues dicen que sí Lista para Arte Carry Ando filoso Oh Ando filoso Interesante Cabalguemos juntos A la Winnie Cabalguemos juntos ¡Hustos! Andale ¡Qué ¡Gorre! ¡No! No, pinche ¿Por qué miras estas armas, juego? No chingues, mijo Estás viendo que tengo gente A la vez que se voy Si lo quieres matar, levantar un ataque Y luego yo todavía con esta madre tirándole No, pobrecito Ya me dio lástima Necesito otra arma Hablando de cabalgar ¿Dónde quedó mi maestra Perla? ¿Quién sabe? ¡Iren! ¡No, hombre! ¿Qué me sabe el juego? Que me da puras pinches Armas grandes Necesito munición de lanzador ¿Qué me sabes, juego? ¿Qué me sabes? Ahí está, Iren Ay, me sentía bien malota Con esa pinche ¿Estás hiding in here? Oh, I see Ay, cabrón, vení atrás de mí el otro Por razón, este iba a que he hecho la mocha Rodrigo ¿Por qué no tienes foto de perfil? Eh, Diosito Vamos a darle carry Nomás puede darte cosas grandes Nosotros miserias Ay, yo no dije eso Ustedes solitos lo dijeron Quedó grabado en el stream eso, eh Y más porque leí el comentario, güey Pobrecillos Espérense Déjenme quitar la lágrima que se me salió Pobrecitos Me dio huita de beber eso ¡Hijo de tu madre, güey! Me dejó solo el otro vato Y... Aquí puro de 3 centímetros A ver Si no me dejan que se unan Es que sí tengo que poner yo la actualización Que no creo, pero bueno Yo le quiero dar a Perla Dar a Perla La Perla ni vino Oigan, yo le puse plátano a mi cereal Y no se lo encuentro Yo creo que así les pasa a ustedes, ¿verdad? Al Leosito y al... Y al Jonathan Oigan, entonces le... Entonces ustedes dos le quieren dar a la Perla ¿O qué? Se pasan de lanza Pobrecita La van a... La van a destrozar ¡Ey! No me sale este vato Ya lo invité ¡Ey! Jonathan Yo te invité, mijo Ya se me antojó el cereal Está bien, bueno Ya saben que los mañaneros siempre... Ya estoy agarrando la mañana Agarrando un cerealito Ya le estoy perdiendo el miedo A que me vean comiendo Voy por partes Fíjate que no Ahorita te vas... Ahorita te vas a sacar La traición Déjenme... Déjenme comer Porque la neta Eso de la traición No puedo con la traición Yo... Se me hace una falta de respeto ¡Ey! ¿Quién entró a mi lobby? Nadie ¡Ey! ¿Por qué no entran? Yo mero ya entré No, sí, pero me faltan dos más Y no me salen conectados A ver, ya me salió uno Pero el diosito no me sale ¿Qué pedo? Dice que todavía a la verga ¿Qué pasó? Yo no le... Le hago al lodo Está cargando todavía Me vas a invitar para conectarme La neta La neta no te voy a invitar La neta no te voy a invitar, Tommy Estoy siendo bien sincera La neta no te voy a invitar Porque está uno ya Y ahorita va a entrar el diosito Y luego va a entrar el Jonathan Y ya es todo Si... Si vieron espacio La neta sí te invito Ya sabes Pero como yo sé Que tú eres compa machín Y no te agüitas Vas a entender Acuérdate que el que se agüita Se encuera El que se encuera las da Así es correcto Pobre Tommy ¡Ey! ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Que uno les diga la neta? ¿O que uno les endulce el oído? Y los deje esperando El Tommy ya sabe como soy Y le expliqué bien Me tendré que ir a desayunar entonces Iré por unos chilaquiles A la guardada ¡Ay no! ¡Morro! Se cancela el stream Ya me voy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hubiera desayunar chilaquiles ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me dolió más que me dijera Que se va a ir a tragar Chilaquiles y yo comiendo Un puto cereal Pobremente aquí Ejerciendo mi trabajo Pero mija Al menos échale vaselina Saludos mi Rafa ¿Cómo estás? Ya puedo darte mi like Es todo Ya me lo puedes dar el Rafa Yo me espero ¡Chale! Se va a ir a tragar ¡Ay no! Bueno, me voy a imaginar Que mi chilaquiles Que mi cereal Son unos chilaquiles verdes Con un chingo de cremita Y queso ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Uh la la! ¡Uh la la! Hola Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Daniel Déjate Pasa el mando Espérame Espérame Ok Ahí está Ya Ya era la patrona No, es que Me sacó de repente Mi hijo Se necesita actualizar A media partida O sea Que mamá Se hubiera esperado Que terminara Puras explicaciones ¡Mmm! ¿Y el diosito qué? No pasa nada Hay que dejar espacio Hay que dejar espacio Para sus fans de la kira Sí, el Tommy es compa El Tommy es compa En lo que entran Actualizo Una armita Yo quiero saber Si va a entrar el diosito Sí, va a entrar Nomás que dijo Que estaba cargando Todavía la actualización Dice Dale una Ahí como que le dé una ¿Qué pasó diosito eh? Ni que fueras mi padrote Mijo Cálmate por favor Explicaciones no pedidas Infidelidad Asegurada Punto para el Daniel La traición La traición Chinguen a su madre Los que me traicionaron Si están viendo el stream Váyanse a la verga A ver Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué pasó? Que violencia No, no está bien Me agrada Me agrada la violencia Cuéntanos No, no va a contar La neta Por lo menos Yo soy decente Y no ando quemando Gente a lo pendejo No, que más Que argan Que argan Este finche color de greña La neta Me está convirtiendo En una persona Muy Agresiva No mames Me estoy armando Valor Para sacar Todo Lo que traba Torado Mi ronco pecho Traicionaron Se están viendo Neta Me encanta El desgast Llegó a la mera Ahora que estaba Cagando el palo No morros No sean traicioneros Podrán ser chapulines Pero traicioneros Jamás No Chapulines Y traicioneros No mamen Se merecen más Que el infierno Es más Ni el infierno Ni el cielo Ni el infierno Ni nada Se van a quedar Flotando En medio De la nada Por culeros La sangre de Cristo Tiene poder Muy Lavagir Ah es que se pasan De verga La neta Morros Neta Que Es más Ahora si Ahora si Los puedo entender A todos ustedes La gente Caga el palo Lo pendejo No sabe ni que hace Podrán tener Muchos años Pero No No En una página De clasificados Para andar robando Maridos ¿O qué? No 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 Qué mamadas No Güey Deja tu No Güey Güey La traición De una amistad Es lo más culero Que pueda tener uno O sea Dejen ustedes Que si Que si Tienes una relación Que si Nada La relación De amistad Con una Pero una persona Que es tu amigo O tu amiga Vale madre Cuando te traicionan Es lo peor Que puede pasar En esta vida Para mí, eso Tiene más peso Tiene más peso que una infidelidad Así Mucho, mucho, mucho Pero bueno, muchos de los que están en el stream No están listos para esa conversación Vamos a terminar el tema Y vamos a darle a las partidas Y como que aquí no pasó nada Ya saben, morros Si están tristes Si están en una mañana Muy desahuciada, muy tristes Muy abandonados Si se sienten mal, siéntense bien Si se sienten mal, siéntense bien Y únanse a Mi nueva empresa Que se llama Cabalguemos Juntos Cabalgando Juntos S.A.D.C.B Ya estamos facturando con la empresa Estamos cobrando barato Cada nuevo emprendedor Le cobramos 50 dólares La membresía Y le estamos asegurando 500 dólares de ganancia Por día No mames, voy de ver Por día Ahorita el teléfono No ha parado de sonar Tengo Tengo mis teléfonos Todas las líneas Todas las líneas ocupadas De que hay mucha gente Queriendo invertir Por esta No estamos preparados Pero si se aguita Ya saben que se encuera Y se cabalga al revés Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón ¿Qué dijo? ¿Qué les parece si íbamos aquí? Güey, dijo que se va a cabalgar al revés ¿Qué pedo? O sea, yo tengo que cabalgar a lo O sea, como No entendí Buen día que te haces Excelentes partidas Muchas gracias Abajo del caballo Denme dos membresías Para cabalgar de aquí Al infinito Y más allá Güey, estuvo bien raro El comentario del Gus A él le gusta al revés Al Gus le gusta Al Gus le gusta Al Gus le gusta que le den ¿No? Es así Al Gus le gusta Al Gus le gusta que le den Cayeron Estamos arriba del techo Ayúdenme Ya no tengo balas Están ahí adentro ¿Alguien se putearon? No Estoy huyendo Porque me están Papi, marca Lo que voy por ahí Uy, no Este güey me va a hacer Que me distraiga Tiene una voz bien sensual No lo maten, eh No mames Y se llama Juan Güey Que pinche cruz Tengo que cargar Con los Juanes yo Ya escucho hasta la patrona De todas maneras Que nos creí que te botemos Y ahora vamos a matar A la corona No, no No lo maten Tiene bonita la voz Vámonos Parce Después Este es de la corona Se me hace No, si Agarró la corona Mátenlo a la verga Lo estamos dejando Vivir a él No a sus amigos No, que sabe el chorizo Ah, no Es otro Este es otro Este es otro Se llama papi Hola papi No, no, no Este güey También habla bonito Este güey está vinando La bonita Déjenlo Es que no avisas Dejamos vivir Te damos el dinero Sí, danos lo que tengas Y te vas Pero no lo maten De verdad Estoy hablando yo Papi No, no Levantate güey No, están sus compas Vamos a matar A sus compas No, no Vamos a matarlo Para que vayan por ellos Porque no los buscan Ey, güey Papi ¿Dónde eres, mijo? Te rico Uy, no lo maten güey No, no mames No, te dejamos vivir Tienes novia Tienes novia Te quiero conocer ¿Qué pedo? Búscame en Facebook Ah, está haciendo stream Mi amiga Kira Se murió Chale Siempre me pasa Siempre me pasa Eso amor Me clavo con alguien Y toda manera se van Chingada madre Eh, me están disparando Sus amigos, eh Son violentos O sea, le dije Que lo quería conocer Y sus amigos Vienen a atacarme ¿Qué pedo? De allá por No, como por acá Ahí es la postaleza, ¿no? Sí Güey Chale Ya no conocía El papi El que se bebita Cabalga al revés Yo no A él le gusta Al revés ¿Qué onda? Nando, ¿cómo estás? Chale Ay, bots ahí, ¿no? Sí, pues venga Aquí estoy atrás de ti, mi hijo Cabrón, déjame algo Déjame algo, ¿no? Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Contrato fallido El tiempo se acabó No venga Alguien de nuestro pelozón Encontró un sitio clandestino Brindemos el... Eh, no venga O se muere Ahí viene uno por este lado Aquí vienen, se mueren, eh, amigos Tranquilo, papi Ay, ¿pa' qué se van? No, hombre Paz no me gustaba Está un vato aquí arriba, eh Te dije, güey Ataque aéreo aliado en camino Quiero probar un sniper Que según tira ahora Está arriba de ti Está arriba, está arriba, ah Sí, sí, sí Está abajo Se va a hacer teclado ¿Dónde vas, compa? Ey ¿Era el último ya? Sí Ok Eh, me agarraron cajas de municiones Me pongo la placa que me falta Porque anda re un chingón ahí Yo traigo munición Yo traigo munición Yo traigo munición La voy a tirar Porque yo también poco traigo Tira la tirla, mamá Necesito un chalet La neta que voy a agarrar gas Porque la pinche Esa madre no sirve Hola, Mila ¿Cómo estás? Neta Sí, ahí ha quedado uno Acompañe... Ah, no, mira que hay uno Este me ha tenido uno Vamos a agarrar el bounty, ¿no? Ah El novineto Chale, güey Eh, qué bonito A francaso le di a ese man Ah, el del carro Que... Yo ahorita arme uno Que según tiene explosivas, güey Lo ando calando A ver si es cierto Ah, chingado Sí, güey Ay, güey Te tiré todas las balas, creo Monté el pinche y va un tí, güey Está arriba No, yo no traigo nada Traigo de franco Tengo cinco Eh, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda Voy a agarrar camino, güey Por el bounty Ok Sí, sí, vamos Atrás de ti No mames, güey Voy a estar a un lado Esa madre Es que yo sabía que me tenía que mover para allá Porque no había puerta Entonces Ando enfermo Traigo las sanguinas a tope Me siento mal Uy, ya revivieron ya Hola, 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 amigos Güey, le di pero lo quebré No lo maté No, güey Yo le descargué todo el pinche Vamos, vamos, vamos Le aventé todo el cartucho, güey Y no mames Siente bien culero Normal a la garganta Imagínense yo siempre Normal a la garganta Ándale, ya nos vieron Finche Botcito Traigar ¿Revivió el güey? Shit Shit No, hijo de perra, güey Acá está Si tienes que revivirte, revivirte, güey No, no puedo No puedo Ay, cabrón Me dieron de aquí No mames, güey, arregla tu micro Dile a tu papá que te compre uno Es un morrillo No me dejes meterme por ahí Por acá, por acá hay una entrada No, ya morí yo Ya morí, no Acá, acá, es mi muerte, es mi muerte No hay todo usted que está, eh Ay cabrón Aquí estaba Y no mames me tenía un micrófono Güey, su pinche micrófono jodido No dejaba escuchar, nada Como que está de moda Tener el micrófono todo culero Para que no escuche uno nada La neta no, no deja escuchar ¿No? ¿Por qué no está aquí conmigo? ¿Por qué no está en de la nariz? ¿Por qué no está en la nariz? No Y luego si hablas un chingo No se lo deseo ni a mi peor enemigo Cállate, pinche totonaca ¿Ahí los tienes, güey, todavía? Sí, güey, aquí está Madre, güey, me he traído armas, pero me vale pet Sé que están aquí porque tu puta ruida fue el micrófono, güey, que ya Creo que puede caer por tu cosa Ah, mira, qué chingón, yo no lo maté Wow, increíble Qué liosito, ya está listo Ahorita te invitamos De hecho, tiro flemas con sal... ¡Ay, no mames! Agua Estoy comiendo, güey Ese güey ocupa medicarse, dile Güey, lo leí y me aventé el cereal a la boca, güey ¿Ya entraste ya dentro tú, güey? Sí, no me haces una parte de abajo Ya va ni madre, voy a mirar el cereal con cara de flemas, güey Ya sé cómo voy a bajar de peso Cada que quiera tragar, me voy a acordar del comentario del Francisco para no comer nada Lo quemé, lo quemé, lo quemé Pero rushé, no bien No, güey, son todos, güey Mátalo, mátalo, mátalo Acá está el otro, a la izquierda En un cuartito Hijo de perra, güey Te agarró saltando, ¿ah? No, no estaba abajo, güey Estaba en un cuartito No, yo ya estaba abajo, digo Chale Uf, se me ponen horribles Y sorry, no sabía que estabas comiendo Nada, no hay pedo Una pesonea de Estás ayudando para que baje de peso La traición Cada rato va a estar chingando con eso, güey Ey, pero mátalo, yo, güey Ahí lo tenías, mijo Y no le tiras ¿Qué estás diciendo, yo, güey? Porque dijo que te hicieron Que matáramos a este güey Para salir todos Y ahí vas tú a hacerle caso Ay, yo no sé cuánto tenía, la neta ¿Alguien de ustedes se dio cuenta Cuánto dinero tenía? Yo no me acuerdo Eso está dentro de la cuerda, eh Un poquito Pero, pero si quieres revivir a A él Primero No importa No, 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 Kirita Usted aquí ya Usted la buena Uy, uy Uy Uy, el papi No, no, no me puedo olvidar No puedo olvidar al papi, morros ¿Qué pasó? Están por aquí, güey No tire un poco Vete para otro lado, vete para otro lado Vete para otro lado Cerra campera Mira aquí hay un contrato, quizás estás en el aire. Me quiso hacer la animación y no puedo entenderlo. Bueno, al menos aquí hay alguien. Mira, si te vas todo derecho por ahí, aquí hay unos listos. No, güey. Justamente ahorita me dieron ganas de rascarme la puta nariz. Todo por la puta traición. ¡Chinguen a su madre otra vez! Los pinches traicioneros. Déjame invitar al diosito. No, güey, la neta tenía un chingo que no me encabronaba tanto con alguien. Estaba modo... Véntanos el chisme. Estaba modo relax. Tenía meses modo relax. Y ahorita sacaron una parte de mi que tenía muy guardada. ¡Ey! ¿Dónde estás diosito? No te veo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Espérame, Chaco. Estaba yendo mucho ruido. No quiero ese cuarto sucio, eh. ¿Qué pasó? No. No, porque no estás... Mami, mi habitación está muy sucia. Así voy a dejar la pantalla así porque quiero ver qué estás haciendo. Siempre se ha pasado cuando te... Oye, ya que... Cuando encuentres lo que ocupas, lo vuelves a poner como está, ¿ok? Ok, gracias. No me deja unir, pero ¿por qué no? Ah, es que tú no... Tú no tienes para... Para unirse, tú... Que grita. ¿Cómo que no tengo? Te tengo que invitar. Ah, pues invítame. Pues invítame. Sí, ya te llevas al grupo completo. Sí, invítame y me los llevo. Sí, que chingue su madre. Sepa quiénes son. ¿Cómo se llama diosito en... En esa madre? Ya, ya me invitó. ¡Ay! Dice que tiene una versión diferente. ¿Qué pasó ahí? Estado Sabana. ¿Ya viste? No me deja. Vale a la misma. Ey, no, no. Invita a diosito. No, no me deja. Dice que tiene otra versión. Ok, tiene que... Ah, no ha actualizado, wey. No, no tiene. Si juega en PC, dile que tiene que... Porque a mí mismo me pasó lo mismo ahorita. No podía. Nada más debían analizar y reparar y me salió la... La actualización. Ah. A buscar actualización unas dos veces. Que le des en analizar y actualizar. Quira, 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 quira. ¿Qué te pasa, muñeca? ¿Y esa rabia? Ojo, llegó mi blaster, mi morenazo de fuego. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Andas trabajando, estás descansando. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Dime, cuéntame, quiero saber de ti. Ya le di tres veces. Ah, cabrón, ¿por qué tantas? No, vea, anda bien desahuciado el diosito. Ya le dio tres veces. Qué raro. A ver, vuélveme a invitar. Vuelveme a invitar. La traición es muy mala, amor. Van a decir que como chingo, pero la traición es muy mala. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden ser así? Ah, la verga, sus pinches explicaciones. Te las puedes meter por la pinche pepuski y los webuskis. La neta. Danza la verga. Súper bien, aquí llegando al trabajo. Mi hija anda de viaje. Ay, qué gusto. Y yo descansadito después de dos días libres. Eh, ya estoy arriendo a mi amigo para que me ayude aquí a configurar todo, eh. Para ya poderme a darle ahí contigo. Dice que, que tuve un error. Mira, en Puerto Rico decimos amamos la traición, pero odiamos a los traicioneros. A los traidores. Pfff. Le bien. Ando bien bloqueada. No hombre, la mami me está invitando. Ey, no, no me deja. No sé qué pedo con el diosito. Yo te voy a ayudar con esa vuelta. Ya tenemos nuestro propio servidor. Es que, lo que tengo que hacer es configurar las dos computadoras. Y ocupo pinche un adaptador para los monitores. O sea, no. Vamos a Diosito para ver si lo tengo agregado. Diosito. 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 A ver. Es que no me sale el pinche nombre, wey. Lo busco y ya no me sale. ¿Cómo se llama para buscarlo? Diosito 99. Como las ofertas, como las ofertas. 99. A ver, dile que ponga su... No, pues no me sale ni aquí ni en desconectados, wey. A menos se haya reiniciado tan menso. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Pues estaba muy raro. Es bajar en el Steam. Ya después de eso yo te agrego al servidor. No. Es que eso sí lo comprendo. Pero lo que tengo que hacer es porque... Necesito poner los... O sea, necesito configurar todo para que... Ya queden bien los monitores y todo. Soy el... Chivala Gaming. Te mando un saludito. A ver cuándo me invitas a jugar. ¡No manches! Muy difícil. Es cierto. Yo casi no invito gente a jugar. Casi no los invito. Yo dejo nomás que entrenilla. Pero no me sale. Diosito, ¿nos puedes decir algo en el chat? Porque estamos con el Jesús en la boca. Dile que ponga su... Su ID para ver si lo agrego yo y aparece o lo agregue este... Que hay de nuevo. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Creo que yo ya lo tengo, pero... No me sale con el... No me acuerdo cuál era su nombre. Pues se llama Diosito. Diosito 99. Mami. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes dos? Dice que va a reiniciar todo. Pero mira, uno tiene el ojo pintado, el otro lo tiene pintado. ¿Ya viste? Sí. 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 Ajá. ¿Quién fue? Yo. Ay, no manches. Mamá, no lo estés rayando, eh. Tranquilita. Manda tu ID. Dale ahorita, deja reinicio todo. Ah, ok. Vamos a ver la partida y ahorita que entre. Es que hoy no tuvo clases, morros. Porque según que va a llover. Dice que... A ver. Clima. El clima hoy... Ay, dicen que está lloviendo ahorita. ¿Quién sabe? Sí. Sí tengo el Discord. Necesito abrirlo porque hace cuenta que tenía un Discord y nunca me acordé de la contraseña y nunca me dejó abrirlo e hice otro nuevo. Pero... No tengo la sesión abierta. Tengo que abrirlo. No me acuerdo ni cuál es mi pinche usuario. Manda tu ID. Ya está buscando la partida, no. Ey, ¿quién está? ¿Quién está aquí? No sé, se metió un sebas. Ah, pues... Ya se salió. Ya se salió. No sé quién es. Sí, no, no. Se salió, no sé. Sebas, estás viendo el stream, perdóname, mijo, pero estamos esperando a alguien. Para poder rolear en el servidor debo agregarte al Discord del server. Sí, está bien. Pero déjame fijo cuál es mi nombre porque no me acuerdo. ¿Ese güey del server tiene... Tiene de... Tiene de... De... ¿Gentes o qué? Sí. Ah, yo... Fíjate que yo compré esa madre para jugar y... Me metí como a dos o tres servidores que no sirven para... Nadie se conectaba. No, pero eso... No, dice que no puedo. No sé qué pedo con el diosito. Ya nos tardamos aquí como pinche media hora, güey. Ahí está la mija. No, dice que lo invite, me invitó y no me deja unirme todavía. Hágale mi reina. Eh... Ojo, me dijeron reina. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo conozco a alguien que es reina, pero reina de la traición. ¡Chinga tu madre si estás viendo el stream! Que lo más seguro es que sí, porque pues es la gente que es así, realmente se está checando siempre. ¡Quiero ver! Ya quiero ver acción, llegó el 70. ¡Chinga toda tu pinche madre la neta! ¡A chingar a su madre los traccioneros! Sí, jiji, qué feo caso. La neta. Y no digo nombres porque no me gusta. Llamo a calmar porque llego a mi bebé. La neta. ¿Qué pasó? ¿Este cuál es? Etiquétalos ahí para darle a la marra todos juntos. ¡Ay! Tiene un montón de ojos. No se mueve. ¡Ah! Así la tira. Así la tira. Es el Mike Wastowski. Sí. A ver, mueve los ojos tú. Ana, leviate para allá. No los vais a mojar, eh. Por favor. Está haciendo frío. Está lloviendo allá afuera. ¡Ay! Hasta... Hasta sentí que era allá. Ya no. Y... Ahorita me habían entrado con los carritos del Cars. Pero vas de cuenta que ahorita ya la cura como de jugar nomás así normal. Miren, ahí anda atrás. Pero... Pero ahorita ya... Ya anda con que hay. Quiero... Quiero el... El de edición de no sé qué. Y el carrito no sé cuánto. Y haz de cuenta que esos salen bien caros. Son como de colección. Le voy a llevar unas morritas para que juegue con ella. Ah, cabrón. ¿Me invitas o qué? Dice mi nombre y después te la rayas. No, no eres tú, ¿sabes? Tranquilo. Tranquilo. Todo bien. El que tenemos de policía es de México, Kira. Y es un duro... Mis respetos para él. O sea que el que tienes en tu servidor es un mexicano. Y es policía. Y yo no puedo ser policía. Para decirles... ¿Saben qué? Dame toda su pinche feria. O les quito el carro la verga. Ah, no. Así no es. Ándale mo, Tijuana. Kira, te verías bien haciendo de doctora en el servidor. Si, nomás quieren que los ande toqueteando, ah. Díganse que deberías de hacer un día un este... Enemigo entrando en el área. Una de estas madres de... Ya, no, eh. Tengo... 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 Me voy a ser influencer. Es claro. Invita, invita. Pues claro. No manches. Me voy a hacer influencer como todas las morras de que... Ya... Tienen que estar contando toda su vida. Y... Haciendo videos en todas partes. Así, ¿no? Nada, me... Te estoy diciendo puras pendejadas. Sí, la neta. Yo también digo pendejadas, pero para agarrar cura. Miren. Que mando... Que mando... Que mando gente de Tijuana. Que mando gente de Tijuana. Mira. Guáchate. Guáchate, güey. La neta. La cura de las morras que traen ahorita a las morras. A mí no me pasa. La neta, morros. A mí no me pasa la cura de las morras. Porque al final termina... Termina siendo chisme. O sea. Nomás generan chisme. Y el chisme a mí la neta. Al que marcaron ellos. Ah, no mames. Acá, vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Derecha, derecha, derecha. Eso no es ser influencer. Sí, de aquí nos pasamos. De aquí nos pasamos para acá. Pues... Según... Según eso no es ser influencer, pero las morras lo ven así. Sí, déjame, baby. Gira, eres invitada VIP junto a quienes quieran entrar también contigo. Ok. Yo sí me apunto a esa madre, Gira, eh. A mí sí me gusta ese rollo del... La neta, yo nunca... Ah, pa. Pedro, ¿qué pedo? Abatido. Le hacemos la animación, por puto. Sí, porque me estaba dando. Y luego este TV. Ahí va corriendo uno. Por aquí. Ah. ¿A dónde, dónde, dónde? Atrás del pinche camión aquel que está allá abajo. ¿A qué lado? Del carro, ¿no? ¿A qué lado? ¡En movimiento! ¡En movimiento! UAB enemigo activo. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Cogeado. Phoenix 23 acercándose. Ataque en camino. No. Dejá todo, wey. No tengo más armas, wey. Cuidado, Crito. Llegar aquí, contacto. No, no, no me levanta. ¿Qué ya está? No, wey. Es que están diciendo que ahí hay gente y... No. O sea, acá están las cajas de todas maneras. Cuidado, vallá. Ahí viene otro. Horrible. ¡Están atras, eh! Segundo piso, primer piso No, atrás, atrás, atrás ¿A dónde marqué, papi? Aquí arriba, güey Me agarró por la espalda Si no tengo arma Por su puerta No, hay otro arriba No, güey Sí, rayale la madre por mí también A tus funcionarios ¿Por qué andan deprimidos? Es bien temprano ¿Quién? ¿Yo? Sí Pues soy, soy mujercita Búsquenme en Facebook, pues Búsquenme en Facebook, búsquenme en Facebook Para que vean que soy mujer Ay, no, hasta hablan inglés los morros El Fernando Echa, le ganas, mijo Búsquenme en Facebook, 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 búsquenme en Facebook Atíname, cabrón Oh, no mami ¿Cómo? No, pinche Fernando, eres un manco Si yo soy manca, tú también No, eres más manco Por lo menos yo maté uno Güey, últimamente ando muy demasiado Me voy a los putazos muy acá Tengo que controlarme, es que ando bien emputada Y me quiero desquitar aquí en el juego Y me terminan matando Si Atá, ya se vino No me deja, Diosito Ay, no puede ser posible Si No me deja Ay Oh, por Dios Ay, pues ya me di cuenta Sería una experiencia dora Rolar con un grupo de ustedes ¿Crees? Bien relajado Bien relajado Únanse Voy a quitar poquito la cámara Porque voy a hacer algo rápido Ay, ¿dónde hay que ir? Ya me ando levantando Y no traigo la pinche Es pancilla Porque ahí apareció como desconectada Vale, que no entiendo Ah, no Ah, no Esto apareció como Escuchas, grita Grita ¿Yá? Sí ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tienes, Kira? ¿A qué otro? 29 Ey, ya vine Es que, si hay que ponerle un suéter al Kirito Porque no trae suéter Ey, ¿dónde está el otro morro? ¿No va a entrar? Pues lo invité, pero Ey, Diosito la neta ya está descartado No sé qué pedo, no lo deja unirse Así que vamos a vernos a la idea Que vamos a jugar tríos O si alguien más va a jugar del chat Porque Ya tenemos como pinche, ¿qué? ¿Una media hora o más? Ya tengo Como tú A ver A ver, ven A ver, enséame la pata Ah, muy bien Excellent Así no me dice Mami, ¿tú no hablas inglés? Sácalo del cuarto y cierra la puerta Y te quedas aquí conmigo Y apaga la tele ¿Ya no va a entrar el otro morro, va? Vamos a darle dos Vamos a darle dos Amigos Y aquí está Ramón Ramón Sí Y mi fantasma Ya se sentó ahí Ay Mi fantasma No te parecía No, este no lo tenemos Bueno, creo que ese no te lo compramos No lo encontramos Ay, no Compralo en Amazon A los amigos Te veo más bien Por favor Ahorita, al ratito lo vamos a buscar, ¿ok? Ya que termine Ok Una contigo Una contigo Te dijo Diosito No, corteo No, Diosito no Diosito Ni pedo, dice Ahí luego le damos ¿Por qué? ¿Le sacó o qué? ¿A quién sacó? Es que Güey Yo la neta Ya está la madre La gente traicionera Van a decir que como chingo Está hasta la madre Así pasa cuando sucede Sí, la neta O sea Es algo muy Es más, ya mejor no digo nada Porque Voy a estar cagando el palo Saca la raya Saca la raya Termina el cereal No, ya no quiero nada Ahí en acá No El gusto No, ya no quiero Pero ya no voy a Ya no voy a maldecir Porque el querido está aquí Atrás de mí Y Ya Me va a detener mucho Chal No, la neta Si me lo voy a acabar Porque no No lo voy a tirar Eso no está bien Está bien, está bien Es que este bato dijo Flemas y No sé Me proyecté Tengo ganas de comerme Un huevito Con verdura ¿Dónde va, muchachita? Márcale Hágale, hágale pues, mami Yo soy un héroe Tirititiri Ahorita que me tumben Te voy a poner esa cancioncita Me acordé del otro día Que querías cantar la huevo Estás ching y chinga Es que ya tú sabes, mami Ya, ya me lo estoy comiendo Yo soy un héroe Yo soy un héroe No encontraba el ¿Cómo que no encontraba el stream? Mi stream Es que es para pura gente Para pura gente Este El Facebook Selecciona a los mejores Para poderles exhibir mi stream O sea, mucha pizza Mira, aquí viene gente Agua, un poquito Un poquito, un poquito, mami Ok, mi amor Necesito por favor Que juegues ahí Tranquilito, ok Porque yo estoy trabajando Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Yo no tengo No, tengo Pugatomba Sí No No, hijo de Hijo de la puta El perro está Llora en la puerta Que a fuerza se quieren meter Ay, no Pues claro Por eso fui el primero En entrar al stream Creo No, no fuiste el primero Sí, no fuiste el segundo Acá por el Jaguar Acá por el Jaguar Está uno Ay, pobrecito Lo mataron bien feo Si le miré al perro Venga, venga, mami A ver si me puedo concentrar No, no No prometo nada Hola, hola, amigos Amigos Eh, mataron el Jaguar Sí, 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 sí Tú, eh, pero tu compa qué No disparen, no disparen No, 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 no No sé si tiene micrófono Ah, güey, acá va el palo Ay, no mames No, ¿por qué me sacaste? Ya los había matado No me importa No me importa No me importa ¿Cómo que maten al Jaguar? No, es cierto Era traición La traición es lo peor Que pueden hacer, morros Ah, que digan al Jaguar Voy a sacar la partida Aunque vayamos ganando No te rías, no te rías Pero ellos dijeron Ay, pero ahí andas haciendo amistad Con el enemigo Ay, tú, compa, ¿qué? Es traición Es traición No, yo no dije nada malo Ahorita No Me estoy deteniendo Me estoy deteniendo No estoy diciendo nada Porque aquí está Ahí anda abajo Me estoy sacando las cajas De ahí abajo ¿Por qué? Porque no está bien No Si las haces feas Yo ya no voy a poder Usar las cajas Para guardar mis pantallas Yo no te ando moviendo Tus cosas de tu habitación ¿O sí? Ah, entonces No, porque irá el perro Anda ahí Y va a querer también Andar haciendo ahí Su despapalle Pero ¿Pero qué? A ver, dime Pero ayer El domingo Pues yo sé que ayer fue domingo Y yo la escondí ahí Ah Ya te entendí ¿Sí me entienden? Sí, sí te entendí, papi Que ayer estuviste jugando A las A las escondidas Con la Cami Y Moviste ahí Para esconderte Abajo de la cama ¿Sí? Ah, ves que sí te entendí Si soy tu madre Nadie te va a entender Más que yo Me faltan sus caros Mira, ahí anda el bus En el stream Hola, bus Y anda el Blastel ¿Ya viste? Y anda el José también Y el Benjamín Ay, sí Ay, sí GULAG El GULAG Gustavo a Ramírez envío Hola, Kirito Me saludo Qué emoción Mira, mira, ven, ven Sí, corre Mira Dile gracias, pues Gracias, gracias Gracias ¿Qué onda, Kirito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Kirito? ¿Cuál es el problema? Para hacer la corta ¿Cómo que para hacer la corta? Necesitas actualizar tú Porque ya Mi, ya Pero si Yo vaya actualizó Y si lo dejó entrar conmigo Sí, sí, yo actualizé Qué raro Tiene buena internet Que instale Y instale otra vez Kirito campeón Aquí, ahí anda atrás Miren Se nota cuando Se nota cuando No tiene clases Porque siempre está ahí Haciendo presencia ¿Hay alguien? Acercándose Objetivo A trabajar Por aquí Hay otro Hay otro Hay otro Tira Dejame 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 Está acomodando Sus carritos ¿Qué haces? Let's go ¿Están viendo en la cámara? Sí ¿Qué haces? Pues yo ya estoy jugando Qué raro Está bien raro Que no me deje unirme con él Muy raro Mande baby Estás muy aburrido Ah, ya sé Qué podemos hacer Para que te desaburras Ya sé Qué podemos hacer Para que te desaburras ¿Sabes qué? ¿Sabes o no? A ver qué ¿Quieres qué? No te escucho ¿Quieres usar mi teléfono? No Porque allá tienes una televisión Pero quieres estar acá metido En el chisme Estar viendo Qué estoy haciendo En el stream No Por eso te viniste Para acá Para el cuarto Porque quieres ver Qué estoy haciendo ¿Sí o no? Conozco a mi raza Yo me acuerdo Cuando pintaba una pista En el suelo Para jugar con los carros Mira lo que dice La quena Baby Mira Dice que ella pintaba Una pista en el piso Para jugar con sus carros Aquí dice Mira Mira Yo recuerdo Cuando pintaba una pista En el suelo Para jugar con los carros ¿Ya viste? ¿Ya lo leíste? ¿Ves? Todos se dieron Todos ya se dieron cuenta Que estás aquí Atrás de mí Y ni siquiera Has dicho Hola chat Hola chat Chamaquillo 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 El pan se quedó bien callado Y el yoga también No puede me regañaste Yo estoy callado Porque estoy contestando Unos mensajes de WhatsApp Que no me estoy haciendo Unos diseños de un tatuaje Y le anda contestando Así le ponemos ahora Es diseñadora ¿De verdad? Es este Es amiga de mi esposa Así que Ella sabe No hay pedo A ver A ver A ver A ver ¿Ustedes creen Que esté bien Que él hable Con una amiga A su esposa? Pues si está Si es por trabajo Si Pero si no es por trabajo Pero si no es por trabajo Mami me sueltan Ah no No hablo con ella Más que por eso Ah Eso quería saber No Aparte ella Mi esposa agarra mi teléfono Y no hay ningún problema O sea Te tiene bien basculado Me tiene bien checadito Exactamente Oye baby El Nery te saludó Papá Ven dile aquí Dile hola Nery Hola Nery Gira tóxica No porque te vas a querer Poner a ver caricaturas Aquí Y vas a hacer ruido Y todo lo que ves aquí Lo ves en la televisión Ve a verte la televisión Yo este lo ocupo Porque estoy trabajando Ay por favor ¿Qué ha dicho? No Mejor el número 2 Ahí No Te las recomiendo Es muy buena tatuadora Pero ¿Dónde trabaja ella? Ahí en Tijuana ¿Cómo se llama? Ah No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toda esta cosa ¿En qué momento pasamos de un tema a otro? ¿Cómo que no se es como se llama esa cosa? ¿Qué pasó ahí? Su local No sé cómo se llama Pero ella se llama Andrea Ah ok Ok Ah ok Come on let's go Come on Kirito Ya vete a ver la tele Crito En la cama Ah pues vete a la sala Mira mi amor Suda esa cosa No manches Qué pedo ahí No No pues cada quien Cada quien le llama como quiere ¿No? A esa cosa A la vez Ya le pedí una de su página Es que no me acuerdo O así no me dice No mames Yo la neta Me estás periqueando Pero no te sabes Mi número Mi nombre Yo la neta ¿Qué pedo? ¿Cómo que la estás periqueando? O sea periqueando Hablando con ella Ah o sea que hablar es periquear Pues es que Acá sí Pues es que hace cuenta Que yo ella la conozco Por parte de Por parte de O sea no la conozco Yo por parte de Y O sea tu parte Tu parte tuya No la conoce No la conoce Esperemos Esperemos no la conozca En un O sea en este tiempo ¿No? O sea pero después Si te puede conocer la cosa Ya cuando pase Cuando pase a mejor vida La relación Entonces ya ahora si Ya es super extra Ah cabrón ¿Cómo está eso? O sea si terminas Con O sea ya un día Un día En unos 20 años Que me deje a mi mujer Pues ya es diferente La cosa Ya le puedes tirar el rollo Pues Pues sí y no A ver a ver a ver Ese tema me interesa ¿Cómo que sí y no? Pues O sea si se pudiera Pero Pero no Pero tú crees Que eso esté bien O no Por eso mismo te digo Que no Porque pues no está bien Entonces pa' que dices Que sí No. No, no Yo no dije que sí Uy 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 hype Vengan vengan O no No Andade mi enle Ahora no Ah noант No Se va a ser 특히 es donde no 12 Vamos abajo Se levanto el vato debajo Hay un ataque aéreo hostil cerca He abatido uno Alcanso ataque de mierda Si el ataque El otro vato esta lejos Si esta en otra casa y no va a picar No Hay que ir por él Necesito munición de calibre mediano Ahí viene Tienes un sniper Viene un ataque de mortero aliado Oh my god, jesus Jesus Christ No es citizenship por tu ass ¿Por qué te vas, mijo? Puta madre Atención, el área es peligrosa Ahí esta rival güey Cuidado, cuidado, cuidado Buena A ver Pobre vato Y yo Subo y así como Esa platica se puso buena A ver, a ver ¿Cuántas winch Ya vamos a ir a ninguna? Pero hemos platicado temas muy importantes Como el de ahorita que dijo él Cuando termine mi relación La amiga de mi mujer La amiga de mi mujer Puede ser que sea mi novia No, no, no Yo no dije esto Qué pedo Tóxica A su bestia güey Qué pedo Si aún no dijo así chat Si aún no dijo así Bueno, o sea Fue lo que yo entendí Y estoy resumiendo todo lo que dijiste Es que ese es el problema A veces A veces este No es por ser mala onda Pero a veces las mujeres Entiendan las cosas como nosotros Pero yo no soy mujer Yo no soy mujer Y soy un niño con chichis Me estás generalizando con todas las demás ¿No te estoy comparando? Ah, o sea Me estás comparando Hijo de su madre Eh, recuerda que las mujeres Tienes que decirme lo contrario güey No, por eso estoy diciéndoles No le contesté lo que me dijo Y dije no lo estoy haciendo O sea, no lo estoy comparando Simplemente Pues a veces cuando interpretan las cosas O sea, él dijo Que sí, pero no O sea Puede dar la posibilidad De que si se da Pues a lo mejor Y sí, pero Siempre y cuando Su relación ya haya terminado Después de hace mucho, mucho, pero mucho tiempo Como en los cuentos de hadas Ok, mira, a ver Por ejemplo, ahí fue este Ahí no fue lo que yo quise dar a entender Lo que dijiste Yo digo, ok No creo que hubiera un problema en realidad Porque no es como que estás haciendo algo mal Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic 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 Yo digo que eso está mal Fíjate A mí Sí, eso está mal Traición Fíjate Bueno, ni, 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 ni camaradas, ¿no? Porque pues eso no va a ser ni camaradas Ajá Pero ahí es que, según eran mis amigos Le llegaron a tener rollo a mi, a mi mujer, güey ¿Tú crees que eso esté bien? Aquí no existen las amistades Pues claro que no Claro que no Exactamente Claro que no Eso es traición No existen las amistades Realmente no hay ¿Qué temas más controversiales? No existen las amistades Sí, va ¿Qué sí, Mineri? La neta Saludos, Destro No, yo por eso no tengo amigas La neta Es que en realidad no, pues no existen No, no existen Era el dicho Acá en el rancho que dice Amigos mis Y no se hablan Exactamente Y andan todo el día juntos ¿Qué? Amigos mis huevos Exactamente Exactamente ¿Y por qué no dices la palabra como va? Aquí todos somos bien abiertos No Sin albur ¿Qué vamos a hacer? Ahí andan chiroteando Bien a gusto y... Aquí arriba porque viene una caja de balas No la ocupo, pero... Porque la ocupamos al rato Yo también pensé lo mismo Ya traigo una Vamos a la tienda A ver chat ¿Qué opinan sobre el tema? Los que quieran opinar obviamente Si es lo que está dando a entender Pues no se hay que chapulinear Mira... La mayoría de... La mayoría de seguidores que tiene Somos hombres Eh... La mayoría te va a decir que... Que no hay pedo Excepto el que... El que vaya a querer quedar bien contigo En realidad Si... No como hombre sabe... Siempre hay un... Siempre hay un lande huevos Siempre Eh... No tengo huevos, pendejo Pues... Es la expresión Es la expresión Una como... Pepushki, Pepushki, mijo, Pepushki. Cuando las cosas, ¿no? Ajá. La enveada de Pepushki. Al igual que, pues, ustedes las mujeres se identifican cuando una mujer se le está aventando a un vato. Sí, yo lo identifico mucho. Mira, nosotros somos bien nerviosos. Cuando queremos meter el sable, decimos hasta lo que no. Ahí aplica la frase célebre que siempre digo. Los hombres prometen y prometen mientras no lo meten. Ya metido se acabó lo prometido. Ay, esa madre de esta perra. Allá van unos weas cayendo. Sí. Andan unos en el aire y andan. Mira, yo no lo prometo, pero lo meto. Si alguien se encuentra un sniper ahí, que no hay pedo que tenga menos puntitos. Aquí tengo uno bien. Güey, yo tengo un compa que no prometía nada, güey. Y nomás hacía eso. Y ahorita ya me habló y me mandó una foto. ¿Saben de qué? De una prueba de embarazo positiva. No prometió, pero ni le prometieron. Y terminaron bien amarrados, güey. Como quieras se la metieron. Pero yo digo que eso no es motivo. Lambe con Chucky. El tener hijos no es un motivo para amarrar a alguien. No, pero pues de cierta forma te amarras porque pues es de que vas a tener que estar en contacto con esa persona. No, pero si el pelado, si el pelado es irresponsable, ese no me va a meter el sal y se va a ir. Es un cigarro si se le olvidó. No es por quemar a mis conocidos, pero yo tengo un conocido que tiene un hijo más grande. Como unos seis años yo creo que tiene niño ya. Y ni lo conoce. Ajá. Él sabe que tiene un hijo, pero no lo conoce. Y no lo conoce no porque la justicia no haya querido que lo conociera. Hijo de puta, güey. Campero de mierda. Ajá. ¿Entonces? Si no, porque él no nos interesa. Ahí está uno adentro, güey. Y se robó todo mi dinero el hijo de perra. Bueno, tengo uno de... No te plaquetes, querida. ¡Ay, pinches minas! ¿Qué es Raúl Santiago? Es que leer. Están de camperos. Esos son ratotas camperos. ¡Es Elvis! Gracias por las quince estrellas, chiquito. Ese Jonathan es un loquillo. ¿Quién dijo eso? Agarralo a esos. ¡Kena! ¡Kena Ramírez! ¡Ah, Kena! ¡Ah, la mami, la mami! La patrona. ¡Eh, Arturo! ¿No tuviste clases, mijo? Ya llegó el niño, morrosé. Truchas. Ya llegó el morrillo. Sí. ¿Sabes qué, mijo? La neta te voy a banear por este stream nada más. Porque estamos hablando de algo muy importante y... ¿Sí me entiendes? Estamos hablando de cosas fisiológicas. Sí, ya. Si tú crees que sí sale en tus comentarios, ya nadie los ve. Not yet, bitch. Mira, mira. Cuando la mamá abejita y el papá abejito se quieren. Tienen abejitos. Estamos hablando de eso. Sí, güey. Y ponen su polen en la florecita. Y ponen su polen. Así es. Ahí caigo, ¿eh? Ahí caigo. Aquí caigo, güey. Aquí hay mochilas, hay armas. Hay de todo, mijo. Yo estoy consciente de que el polen que me pusieron, yo sí lo quería. A veces. A veces ni te dice nada el polen. Ni órale, no más. Ya cuando menos acuerda ya te vi un polenada, ¿no? Ya te vi un polenada. Ya tenemos todo un jardín. Todo un jardín. Aquí tengo manteca. Vamos a comprar la caja. Loro. Tenemos todo un jardín para andar alimentándonos. Eh, dejen caigo. Vente, querida. Que ahí vienen las zonas. Agarran este, agarran este, self. Ey, la pinche tienda. ¿Qué tal? La tienda no, güey. No, te mamaste, güey. Va a caer aquí arriba, güey. No, va a caer abajo. No, no, no. Ay, cae. Un corto, un corto. O sea. Bien, eco. Con para caja, con para caja de municiones. Hola. Aquí estoy otra vez. No voy a decir nada. La avencha, el Arturo, tiene un montón de cuentas. Opa, UAB o ataque. UAB o ataque. Pero chicos, el polen no va en la espalda ni en la cara, ¿ok? Hoy, hoy, hoy. A ver, gracias, ¿cierto? Amante, amante. No, pero puedo comprar yo y vivo y ni ataque. Anda, ¿qué pasó, qué pasó? Dice el Nery que el polen no va en la espalda ni en la cara. No, no, no. No, y luego. Eso siempre va a ir en la florecita. Y luego eso tiende siempre a secarse muy rápido. Y luego es bien enfadoso porque se pone pegajoso. Dice, me han contado, me han contado. Está quebrado usted, ¿eh? Ay, 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 ay. Broco, I broke one. Me pegó a un muy bien culero de aquí. ¡Lanzando granada adecuada! Hey, watch your right. Fight you. ¡Esto es de tu juego! He's just right here. Un güey quería rotar por abajo. Cuidado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, que era mi, ve! ¡No, que está conmigo! ¡Atrás, atrás! ¡No! ¡Ey, me queda uno! ¡Ay, me quedaba uno! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, no mames! ¡Vete, venga! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Y pélate la zona, güey! ¡Ahí! ¡No mames, güey! ¡Aquí tienes uno también, eh! Ok, a una tienda. A la derecha. No sé cómo... No sé qué tan campeada está. ¡Ah, madre! No, el polen siempre va a ir en las florecitas, en los petalitos. ¡Ira, puedo jugar! A ver, ¿dónde? ¡Ira! ¡Ira, aquí están las cajas! ¡Aquí están las cajas! ¡Ahí voy, 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 voy! ¿Dónde está? ¡Vamos a lograr! ¿Querés poder llegar tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Jámonos, déjalo, déjalo! ¡Sí, ya re... ¡No, espérame, espérame, espérame! ¡Ya revivieron las charcas! ¡Tienes cuidado, grita, eh! ¡Ay, no, yo caí en el agua! ¡Es que no me salió bien la marca! ¡Aquí me cayó toda la escuadra! ¡Ah, ya vi el oro, ya vi el oro, ya vi el oro! ¡Ya vi el oro, ya vi el oro! ¡No, no hay pedo! ¿Tienes gente, güey? ¡Ok! ¡Tengo otra escuadra que nos chingó ustedes! ¡Tu madre, güey! ¡Son cuatro, pendejo! ¡Tres, perdón! ¿Pero dónde están? ¿Sabes más o menos por dónde? ¡En movimiento! ¡Ahí! ¡Ahí, está la tienda donde estaba yo! ¡Ay, no sé ni qué pedo! ¡Me voy a morir! ¡Ahí están acá! ¡Es lo que se rumora del polen! ¡Es lo que opina la gente! ¡Gira, cuidado porque ahí tenemos gente por aquí! ¡Y ahí hay chingos de bots ahí tú! ¡Vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos! ¿Te están disparando ellos o qué? ¡Sí, güey, aquí los tengo! Sitio clandestino asegurado, todo despejado ¡Ah, güey, para allá! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Mate uno, güey! El otro se quedó una bala ¡No, güey! ¡Está allá atrás, güey, en la rilla! ¡Por allá va otro, por allá va otro! ¡No, güey, en la rilla! ¡Solamente son bien mancos, güey! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No, puta madre! ¡Me he caído en la rilla! ¡Aquí suena conmigo, suena conmigo! ¡Nada, güey! ¡Vamos! ¡Me llegó el otro equipo que ustedes estaban disparándoles! ¡Sobrevivir le permitirá revivir! ¡Ese hoy tiene música como! ¡Sí, güey! ¡Aaah! ¡Sí, güey! ¡Para que no escuchemos los pasos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Puras pinches mentiras a la verga! ¡Agarré parejo, agarré parejo, agarré parejo a la verga! A ver, mejor agarre el pantrote que está aquí abajo. A mí lo que se me hace bien interesante es, tienen todo el puto día para cagarme el palo, pero justamente cuando estoy enciendo stream les encanta estarme interrumpiendo. O sea, no me mantienen, pero sí me están interrumpiendo a la verga. Ya revivieron en la tienda. El gas se está aproximando, el gas se está funcionando, habrá contacto. Contrato marcado. ¡Qué culero! Que no te dejen en paz. Encontramos cajas enemigas que contienen equipamiento de gran valor, aseguremos su contenido. ¡Qué culero! ¡Qué culero! ¿Qué culero? Luchas camperos de mierda Vuelve a la base para el informe Se me olvidará comer Ay dios santo Ah mira ya me dijo como se llama el local En la página se llama Baki ¿Cómo? B-A-C-K Y latina E Ah ¿Y cuánto te va a cobrar por el tatuaje? La neta ni siquiera le he preguntado A tú nomás le dijiste Quiero que me hagas eso Cuando no pregunta y quiere algo es porque hay billete Gracias a Dios Yo la neta El día que me fui a pintar el cabello No pregunté cuánto Y llegó una señora Y le dijo oigan quiero hacerme esto y esto Y le dijo ¿Cuánto me cobras por Por tu trabajo no? Dije ¿Qué pedo? Creo que a mí se me olvidó ese pequeño detalle No voy a hacer que me quede endeudada aquí a la verga Fíjate mira Para que no vayas Y no es por ti darle A esa madre del talón ese Pero mi esposa una vez fue con un vato Que se llama Leal no sé qué madre Ajá Y le dejó el pelo bien culero Fíjate que Y si le cobró 400 dólares Por pintar el pelo Fíjense a mí me cobraron Por hacerme este trabajo Me cobraron Como 130 dólares Más o menos Y nunca me lo había ido a pintar Ahí con esa muchacha Pero Tuve muy buenas referencias De sobre ella De su trabajo Y todo Entonces Gracias a las referencias Yo me animé a ir con esa persona Que Al contrario Wey Yo tenía 10 años Yendo con el mismo estilista Y al lugar de arreglarme el cabello Me lo estaba madreando Y me estaba cayendo pelona Wey Se me estaba cayendo mucho el cabello Imagínate Y le tuve confianza 10 años 10 años Le dejé mi cabello Imagínate Yo la verdad Siempre voy con Siempre voy con la misma muchacha Cuando me corté el pelo Porque No sé ni cómo Me lo corta El pelo es que me gusta Y he ido a otros lugares Y me lo corto Y busco una pinche foto Donde me lo había cortado Y le digo Oye pues algo así Y ya Porque no sé No sé qué es Las de esas madres Que me corta ella Nomás Nomás voy Y ya sabe cómo cortármelo De hecho Y ya tengo un chingo de tiempo Ajá De hecho el querido también Siempre lo he llevado Donde misma Que le corten el cabello Pero yo batallaba con él Porque no le gustaba El sonido De la máquina De la máquina Y no sé Como que también los lugares Luego no le gustaban O sea había mucho ruido O así Y Y Les gustaba cortarse el cabello Y con ese muchacho No manches Hasta se anda quedando Dormido siempre Es lo único Con el que se deja Y se lo deja bien En el cabello Yo he ido con otras personas Pero no me gusta Cómo me lo dejan Y porque ella no tiene tiempo Más que nada En fechas de navidad Ocupo hacerle cita Desde antes Antes de diciembre No manches Decirle Una semana Unos días antes de navidad Ocupo que me cortes el pelo Y ya me Me hace la cita Ah porque Ahorita todo con cita Así les voy a decir Yo a ustedes también Quiero jugar contigo Agenda Agenda con tiempo Agenda Hagan su cita Porque Ya saben La forma en la que vas a poder sacar Más wins Es agarrándote un squad Con el que juegues todo el tiempo Porque Haz de cuenta Juegas con una persona Ahorita Por ejemplo Mi modo de juego Es diferente Al modo de juego De otras personas No El modo de juego De este güey También es diferente Y el tuyo Entonces Cuando ya juegas Con tu escuadra Todo el tiempo Haz de cuenta Que Ya wey Ya wey Van a hacer llorar Wey Que no ves Que si yo hago Mi escuadra Pero ya ves Que si yo hago Mi escuadra Luego los seguidores Se agüitan Que porque No los meto a jugar Que porque Ya no más juego Voy a apartar Mi lugar Para algún día Delicioso A ver Dime tú Dime tú Cuántos streamers Juegan Con Con Demás Más gente Pues yo Yo no más Y Y otra gente Tiene pero días fijos O sea No todos los días Pero Ah Pero Pero ahí les va La mayoría Pido la palabra Pido la pinche palabra No A ver A ver Como que Quien se quiera venir Espérate Mijo Estamos pisando Tranquilos O sea Ahí les va Si Yo sé Yo sé Que si tengo Un equipo Y yo sé Que si Ah Voy a agarrar A este Y este Y este A lo mejor No juegan Muy chingón Pero nos acoplamos Jugando Si me entienden Y sé que hay una posibilidad De ganar Pero ok Yo hago eso Y mi chat Es bien ojete La neta Lo voy a decir así Sin pelos en la lengua Mi chat Mis seguidores Son bien ojetes Prefieren verme Que no ganen Ni madres Pero está rotando La gente Y que todos los días Juegue con ellos Un día Un día Que yo no juegue con ellos O que les diga Hoy no voy a meter gente Porque voy a estar Con estas personas Tres espectadores Cuatro espectadores Nomás no vas a O sea No juegas conmigo Ya me voy Si me entienden Entonces no son Ni amigos Ni conocidos Ni seguidores Solo nos ha rimado Nada más Porque el que sea Tu amigo y seguidor Va a estar ahí Aunque juegues O no juegues con él Y Y Y Desde que Si pues si Pero Pero pues uno Que ustedes En caso Pues si pero digo O sea uno tiene corazón De pollo Y dice bueno Pues si te invito No pues A mi se me hace feo Decirles que no Pero hay veces Que yo quisiera También tener así Un grupo fijo De decir Ah pues voy a jugar Con este O tener dos Tres grupitos De decir bueno Este día juego Con este grupo Este día con este Y este día con este Porque también Es bien desgastante Hombros Hay veces que entre ellos Hace cuenta que Entraron dos seguidores Y ellos no se conocen Entre ellos Y me pasó el otro día Estábamos jugando Y empezaron a pelearse Entre ellos Y yo así como De Que pedo Osa Hasta les puse La canción del rock Y balboa Y les puse Unas pinches Les puse Un pinche Cuadro de boxeo Si soy Crayola Yo ni juego contigo Y acá Acá ando de chismosa A mi la única forma Que me molesta Cuando estoy jugando A mi no me molesta Que nos maten O que perdamos Sino me molesta Cuando la gente Cuando la gente es cula Que no quiere topar A los vergas Ah que bueno Que me dices Que bueno que me dices Porque ahí también Me han matado Un chingo de veces Porque ustedes No se acercan Pinche vatos O que se van A lo puro wey Y no dicen nada Ah o sea Ya me la cambiaste Ya me la cambiaste Es que son las formas Así no se gana Se supone que Pues tenemos que tener Comparticiones Está quebrado Está quebrado Gracias Ay me tal No la tiene Ningún pinche balazo Buena 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 No me agarró Putazo Hijo de fruta A mi se ve que me chingo Me agarró Me agarró Haciendo la pinche Animación del arma Wey Ni una pinche bala Le atiné Yo sí Yo tumbé dos Pero no me dio las kills Yo nomás a uno Y lo maté Ay no Vamos a matar Puta Verga Bueno ya sé Lo que voy a hacer Ya no iba a matar Ni vergas culero Ya sé Lo que voy a hacer Ya sé Lo que voy a hacer Pero no les voy a decir Ah si en el siguiente Pero no les voy a decir A putazo Su mamá Uy Se la pegué Que culero Mira Vente aquí Vente aquí Aquí hay chingos De Bunker Compañero Ok Me voy a ajustar El modo de juego De ellos Ok Mira aquí hay bunkers Aquí volarlos Agarramos Esa madre Tiene el chingo de feria Ok Ay me dijo un compa Como meterme esa madre Pero la neta No estoy un pendejo Para decir esas mamadas No pero aquí Aquí mira Aquí No 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 Ya Relaja la raja No no va a relajar nada 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 No Sale como Sale como se Todo No, yo hasta voy a jugar como botcito ¿Cómo? Así juego yo Fíjate, mira, por ejemplo, ese güey Tiene razón y en cierto punto No En cierto punto Yo pienso que ¿Y dónde el equipo juega de una forma? ¿Y dónde no? ¿Y dónde juega de una forma? Les dije que iba a andar de bot O sea, pues es parte de la estrategia ¿Así voy bien o no? No, pues yo pues para jugar A mí me vale madre Todo el pedo Bueno, ahorita me dicen si estoy jugando bien, ¿ok? Yo veo el que quiere jugar con el mío Que juegue, el que no, que no No, está bien Ahorita me dicen si voy bien Como ibas Estaba bien, Kira ¿Cómo? Casi me matan al avión Ok, ahorita lo vuelvo a hacer Bueno, a partir de mañana No voy a jugar con nadie De los que digan en el chat ¿Me dejas jugar contigo? Voy a hacer mis propios squad Eh, vas a hacer que todos me odien Que ir a la neta ¿Vieron carro? Aquile, güey Es tu culpa Tú no metiste ese semblante en su cabecita Peli roja Atención El área es peligrosa Caja fuerte abierta Faltan dos más Genial, Franco ¿Tienes gente ahí o qué? Aquí se bajaron, Simón Movimiento Viene nuestro ataque de mortero Están arriba de nosotros Arriba de nosotros Me suena manada, mijo Yo estoy arriba A ver, ¿estás quién era? ¿Qué hijo de tu pinche madre? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿Están ahí arriba contigo? ¿Estás abatiado no hay arriba? Déjenme pasar la crayola No, ya, ya, ya Ya es tú Eh, ¿dónde está esta, güey? Oh, se bajó Ok, están aquí abajo ¡Amenazas en el área! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, no! La manqué bien feo ¡No manches! Mira, juego con puros pros Mira, a mí sí me mataron Y ellos no No manches Ah, la neta que No voy a poder dormir No voy a poder dormir hoy De saber que pude jugar con ustedes Una partida Me siento bendecida Ya que me llevo el chaleco para aquí ahorita Eso es todo Falta uno, güey No me llevas la insta, güey No, ya están los tres, güey Yo maté a una que fuera Mira, aquí hay una tienda Vamos, pues Allá enfrente Revivieron la tienda, güey Aquí es como en el Among Us, ¿no? No, que te matan y ya no puedes hablar No, no, ¿dónde, güey? Ah, me atoré con la puerta, güey Ahí está, güey, afuera donde más Ahí, ahí, a tu derecha Arriba, arriba Agarra la tienda Tira tu ataque Ahí a tu izquierda, güey ¿Qué quieren que haga? ¿Qué hago? Entró por esa puerta, güey Está agarrando mi luz, güey, mi dinero Ya ve, ya revivió ¿Viste? ¿No revivió a nadie, güey? Sí, revivió a uno Se regresó el malo No, ya, ayúdale, ayúdale, Kira Corre, corre, corre Estaba una trompeada Uy, no No, neta que hasta me va a ver Vergüenza jugar con ustedes No, gracias No ¿Saben qué? Mejor me voy a desconectar Es que creo que se me está laggeando a mí Mejor ahí luego le damos Sí, es que se está trabando el juego, morros Ya Ahí los guachos, morros Muchas gracias a todos Nos vemos Un placer Que me dejen jugar con ustedes Ahí los guachos A ver si al rato A ver si al rato me dan Me dan un espacio ahí Me agendan Un espacio para poder jugar con ustedes Porque eso de jugar sola Como que no es lo mío Y pues espero que alguien tenga tiempo Y tenga ganas de invitarme Sí, el juego tiene dificultades técnicas Bueno Si alguien Ahí de pura casualidad Tienen ganas de jugar con una manca como yo Me tiran un Un mensajito ahí por el Instagram ¿Ok? Y si no, pues yo entiendo Y puedo jugar sola Este Yo sé que a lo mejor no quieren jugar conmigo Porque tiene mucha gente con quien jugar Y Y así, ¿no? Entonces Ok Está bien